En gira de trabajo por Acuña y Piedras Negras, el secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Javier Guerrero, sostuvo reuniones de trabajo con directivos médicos y personal administrativo, con el fin de constatar las condiciones laborales, la falta de insumos y equipamiento con el que se presta el servicio a los derechohabientes, comprometiéndose solventar las carencias y contratar al personal médico y de enfermería que se requiera para seguir enfrentando la pandemia de COVID-19, así como la adquisición de más ventiladores, monitores, equipo de la laryngoscopía, insumos y equipo de protección personal. Confirmó que el área COVID en el nuevo hospital regional se encuentra ya al 98%. Destacó también mejoras para el personal, así como el apoyo para intervenir ante las autoridades superiores y agilizar trámites, además de apoyar para el equipamiento de áreas para médicos y enfermarías. Dijo que las inquietudes principales que le han planteado son la necesidad de fortalecer el abasto de los insumos, el tema de los medicamentos y la falta de equipo e instrumental médico. Informó desde Ciudad de Acuña, Ramiro Gómez Caldera.